Hola a todos, acá Nicolás Palacios, gerente digital de Capitaria, y en este video vamos a hablar sobre China. Todo lo que está pasando, ¿es una oportunidad única o una trampa mortal? Todo lo que tienes que saber lo veremos en este video. China está sufriendo en este momento, sobre todo en sus acciones tecnológicas, podríamos decir que una crisis peor incluso o igual que la ocurrida en el año 2008. Y curiosamente, esto está ocurriendo por el mismo gobierno chino que está atacando a este tipo de acciones. ¿Tendrá sentido comprar acciones o aprovechar el daño que se está haciendo e irse corto? Los beneficios del apalancamiento de Capitaria suelen ser ideal en este momento. Para partir de esta conversación les quiero mostrar un gráfico. Este gráfico muestra cómo evolucionan los mercados globales versus el mercado de China. Y lo toma en función del rango de la diferencia de esos dos. Y como podemos ver, a finales del año 2008, tuvo una tremenda caída el mercado chino. Cuando esto va para abajo, estamos comparando el mercado global versus China, quiere decir que China está mucho peor que el mercado global comparativamente hablando. Y realmente acá fue terrible. Sin embargo, después tuvo una subida sin igual. Bueno, ahora, después de bajada, subida, bajada, subida. ¿Y dónde estamos ahora? Fíjate, desde el año 2021, un poquito más adelante, ha empezado a caer, 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 caer. Y esta caída se refleja muchísimo, o sea, perdón, se parece muchísimo a esta otra caída. Entonces, es muy interesante lo que está pasando. Hay mucha incertidumbre, mucha volatilidad. Y vamos a ver un poco, conversar sobre esto. A todo esto, si te gustaría tener una polera como la que estoy teniendo, de Capitarias Somos Traders, déjame en los comentarios para saber si es que hay interés. Y luego comentaremos las formas que podrían existir para ganarse. Lo que pasa con el mercado, actualmente está valorando el doble las acciones estadounidenses versus las acciones chinas. Esto se ve en el ratio PE, que es como el de ganancia a precio. Y actualmente, el del mercado estadounidense es de 33, y el de China es de 15. Entonces, es más del doble lo que valoriza el mercado estadounidense que el mercado chino. Todo partió, más o menos, igual lo podemos ver por acá. En octubre del año pasado, en términos relacionados a Yakma, el fundador de Alibaba, no lo dejaban salir con su hipo que quería hacer de su tema de pago, decía que tenía que cambiar un poco el modelo de negocio, y mucho más existía mucho control. Al parecer, y esta es mi hipótesis, el gobierno se empezó a asustar por el poder que estaban teniendo las empresas, las grandes empresas tecnológicas. Y como todos sabemos, el gobierno chino le gusta tener control, le gusta tener poder. Algo similar hizo con Didi. Apenas hizo su salida pública, su famosa hipo, lo bloquea en el App Store, haciendo destrozos, haciendo añicos su precio y lo hizo caer brutalmente. Después, lo vamos a ver en el gráfico. Algunas de las empresas que han sido afectadas por esto son Alibaba, Meituan, Tencent, las empresas de educación en general, por la posible conversión anti-daño no lucrativas, JD, NIO, Xpeng, Xiaomi, Baidu, entre otras. Veamos ahora el gráfico para que conversemos un poco más de detalle de lo que estamos hablando. Solo vamos a ver algunos. Este es el gráfico de NIO. Ustedes saben que yo he hablado mucho de NIO, me parece una acción súper atractiva. Lo que está haciendo es como un Tesla chino, tuvo un tremendo rally alcista, pero luego ha tenido bajadas. Sí, no es que haya caído tanto, tanto, o sea, yo sé que es una caída grande, del máximo de 70 a 40, pero la verdad en el último tiempo estaba en el rango 54-40, que porcentualmente es un montón, pero con la volatilidad que había tenido NIO no es algo tan anormal. Pero efectivamente vemos cómo le está pegando todas estas cosas que están pasando y este incertidumbre que existe en el mercado chino. Acá estamos viendo el anterior en un gráfico diario, semanal. Este gráfico también es semanal, cada vez la representa una semana y es increíble cómo ha caído. Esta caída sí que es súper grande, de 316 a 156, o sea, casi la mitad y vemos, de hecho, octubre, cuando les dije del año pasado, miren esa tremenda caída con las desapariciones y problemas que tuvo todo esto. Didi recién salió a la bolsa, este es un gráfico diario, pero creo que va a quedar mejor en un gráfico de 4 horas, abrió y estuvo más o menos los 16 dólares, actualmente a 9,2. Xpeng, otra empresa que también me gusta mucho, también tenemos acá este gráfico semanal, si lo pongo en diario no se nota mucho, también ha tenido grandes caídas, pero está parecido a la volatilidad que ha tenido Xpeng. Un poco de contexto de lo que está tratando de hacer China y un poco el cambio de su estrategia. China está tratando de replicar esto de Silicon Valley, de Gringo, de nuevo estadounidense, donde tratar de tener empresas de tecnología muy exitosa, muy sólida y eso produjo un salto muy grande de derecha entre los ricos y los pobres. Los ricos se hicieron más ricos, los pobres se hicieron muy pobres y también lo que pasó ya afectó mucho a la clase media. Entonces, ahora China dice, chuta, no estoy seguro si es que quiero potenciar tanto esto. Además, me doy cuenta que tienen mucho poder y control, después se pueden ir, tienen nuevos millonarios, pueden mover a las masas, pueden hacer muchas cosas. Y a China le gusta, como les dije antes, tener el control. Existen analistas que hablan de que ya tocó bottom, de que no debiese caer más, pero hay otros que dicen que seguirá cayendo. Al final les contaré dos analistas muy famosos que están hablando un poco de esto. También otros analistas creen que como China no quiere que empresas grandes tengan tanto poder, se fomente que se crezcan más las empresas chinas más chicas para equilibrar más esto, para que exista más competencia en China y no sean solamente los grandes monopolios los que logren liderar estos mercados. Lo que puede ser muy interesante para ver el segundo, tercero o cuarto competidor de cada industria en oportunidades de trading e inversión. También dos inversionistas muy importantes, Ray Dalio y Charlie Munger, apuestan por China. Ellos creen que va a seguir yendo bien. Ray Dalio dice que China es un sistema capitalista estatal y lo que busca es servir a la mayoría de la gente. De hecho, también busca mucho aumentar su felicidad. Y por lo mismo, uno tiene que invertir con conocimiento, de que te pueden cambiar las reglas del juego de un segundo a otro. Todo lo que tú inviertas relacionado a China tiene que tener esta información en su análisis, porque si no la verdad estás con mucha incertidumbre y no vas a ver lo que va a pasar. Ahora, vas a seguir teniendo incertidumbre sabiendo que existe incertidumbre al momento de invertir en China, pero vas a invertir sabiéndolo. Por lo tanto, vas a acotar tu riesgo sabiendo que pueden cambiar las reglas y pueden haber grandes movimientos. Kathy Wood, una persona muy famosa de los fondos ARK Invest, se deshizo de muchas de sus posiciones en empresas chinas actualmente, porque no creen que tendrán un gran crecimiento en el corto o mediano plazo y que incluso podrían seguir cayendo. El ETF de ARK Invest ARKK, que fue su primer ETF enfocado en la innovación disruptiva, anteriormente tenía un 8% en acciones chinas. Actualmente ese porcentaje corresponde solo al 0,18%. Sin embargo, dice que va a seguir buscando oportunidades en China y que no es algo descartado. Todavía ve que existe potencial. Yo la verdad, para temas de inversión, sugeriría seguir diversificando. Pero para trading, que es mucho más interesante lo que se puede hacer con este tipo de movimiento, recuerda que tenemos el apalancamiento y la bidireccionalidad. Entonces podemos aprovechar los movimientos hacia el alza o hacia la baja. Y a todo esto, si quieres seguir viendo todas las noticias que hacemos, síguelo en Instagram y en redes sociales. El link va a estar en la descripción. Hoy no les vengo a dar una oportunidad puntual. No se las quiero dar cocinada y decir, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo haría. Lo que quiero es que tomen su propia decisión. Parte también de capital es educarle a usted a tomar control de su capital y tomar sus propias oportunidades de trading. Importante que sepan que pueden ganar al alza o a la baja y también perder. Hay que ser realistas. Se puede perder a la hora de hacer trading. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de Baba, de Didi y todo lo que está pasando con China? ¿Crees que va a seguir pasando? Sigamos una conversación y dejamos en los comentarios lo que tú crees que va a pasar y las posiciones u oportunidades que tú mismo estás viendo en este tremendo mercado que sin duda está generando un montón de oportunidades. Muchas gracias. Recuerda suscribirte, dale like al video y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chau, chau.